Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos a comentaros todos los secretos del tráiler final de la nueva serie de los creadores de la casa de papel, Sky Rojo para Netflix. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, el estreno de la serie Sky Rojo para Netflix está muy cerca, como ya sabéis será el próximo 19 de marzo. Y por supuesto, Netflix nos ha puesto los dientes muy largos con un tráiler oficial que la verdad esconde muchas sorpresas, pero sobre todo muchas escenas de acción y de adrenalina. Si no quieres perderte nada sobre Sky Rojo, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Play Again. Y si quieres que analicemos la serie, ya sabes, apoya este vídeo con un fuerte like, compártelo para que llegue a más gente. Por supuesto, déjanos tus impresiones en la parte inferior del vídeo, directamente en comentarios. Estas nuevas series Sky Rojo, como hemos dicho, llegará el próximo 19 de marzo, es de los creadores de La Casa de Papel y de otras series como por ejemplo El Embarcadero o incluso Vis a Vis. ¿Qué es lo que nos han mostrado en este trailer? Bueno, lo primero que nos han mostrado sin duda es el asesinato, que va a ser el detonante de la trama de esta nueva serie. En este caso, un club de alterne, entiendo que de carretera, una de las chicas parece que intenta abandonarlo, el jefe se pone muy agresivo con ella y finalmente entre tres chicas acaban con la vida de este dueño. Sin duda, ese va a ser el detonante de todo, el detonante de que las chicas tengan que huir del club porque han asesinado a alguien bastante importante. Y en un principio van a ser sus socios o sus secuaces los que van a intentar buscar a estas chicas para acabar con ellas debido a lo que han hecho. En este momento, toda la serie se va a convertir en acción trepidante, en este caso las chicas intentando comenzar una nueva vida, intentando huir, realizando cosas que nunca pensaban que habían hecho. Como a lo mejor seguramente secuestras gente, matar a más gente, intentar en este caso huir de su destino, un destino que no quieren, que en este caso es morir. Sí que es verdad que después de ver este tráiler creo que tiene pocas pinceladas de La Casa de Papel, sobre todo yo creo que La Casa de Papel lo que más tiene es mucha adrenalina y mucha acción. De otras series, como por ejemplo El Embarcadero, tenemos a Verónica Sánchez, que vuelve en este caso a repetir como protagonista, ya fue protagonista de la serie El Embarcadero durante dos temporadas. Serie que por supuesto tenéis analizada al completo en el canal, capítulo a capítulo. Y lo que más veo es de Vis a Vis, en este caso sobre todo de Vis a Vis el Oasis, estas tres chicas un poco como la banda que vimos intentando huir de, en este caso, para salvar sus vidas con muchísima acción, algo que vimos en ese spin-off, tiene algunos toques, pero en general yo creo que va a ser una serie muy nueva, muy sorprendente y que la verdad yo creo que se nos va a hacer muy corta. Son solamente ocho episodios, aparte cada uno solamente tiene una duración de unos 25-30 minutos, por lo que yo creo que es una serie perfecta para poder hacerte un maratón en un fin de semana. Como hemos dicho, si queréis que analicemos Sky Rojo directamente aquí en el canal, ya sabéis, dadle un fuerte apoyo a este vídeo, compartidlo para que llegue a más gente y bueno, ahí me lo pensaré si analizo o no la serie, pero bueno, dependiendo si me gusta, porque a lo mejor la veo y no me gusta, pero todo apunta a que sí, tiene un pintazo increíble. ¿Vosotros qué pensáis de esta serie de Sky Rojo? ¿Tenéis ganas de verla? ¿No? Pues cualquier cosita me la podéis dejar justo debajo del vídeo directamente en comentarios. Yo creo que tiene muy buena pinta, sobre todo después de este tráiler que nos ha mostrado incluso escenas como que las chicas van a tener el control finalmente, como que verdaderamente van a ser, pues, unas tipas bastante, bastante duras y bueno, tengo muchas ganas de hincarle el día del próximo 19 de marzo. Bueno chicos, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube y en redes sociales. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game. Y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao chicos.